Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Avanza la semana. Les cuento que se espera un miércoles con muchísimo calor. Temperaturas por encima de los 35 grados en todo el norte y en las provincias del centro del país. Llegando incluso hasta la provincia de Río Negro, norte de la Patagonia Argentina. ¿Cuál es la recomendación? Mantenete bien hidratada, mantenete bien hidratado. Usa protector solar también porque el sol va a estar durante toda esta jornada y el calor muy presente. En el norte del litoral se esperan máximas de 32 a 33 grados. Sigue el buen tiempo también en el sur del litoral y en Córdoba, al igual que en La Pampa y en Buenos Aires. En el conurbano bonaerense máxima de 31. Son temperaturas de pleno verano en La Pampa. En la provincia de Córdoba máximas de 35 a 36, 33 para el litoral. En la región de Cuyo también temperaturas muy altas, de hasta 38 grados en la provincia de San Juan. El noroeste argentino con nubosidad variable en general. Catamarca y La Rioja con las temperaturas más altas. De 37 a 38 grados también tendrán un amanecer bastante cálido, con máximas de 20 a 22 mínimas. En la Patagonia Argentina, como les contaba, en Río Negro todavía también con ambiente bastante cálido. Este miércoles una máxima de 35 grados, así que el calor llega hasta el norte de la Patagonia. 27 para Neuquén. Atentos al sur de Neuquén, sur de Río Negro y toda la cordillera de Chubut, porque se esperan fuertes tormentas, abundante caída de agua y ventos intensos soplando con ráfagas del sector oeste. Probabilidad de precipitaciones en Santa Cruz, en Tierra del Fuego y en Malvinas. Eso es todo por hoy. Para más información los espero en infoclima.com. Hasta la próxima.